Muy buenos días, bendiciones a todos. Soy Pastor Israel y tengo el gusto de estar con el Dr. Fernández de José Fernández del Hospital Buende. Buenos días, doctor. ¿Cómo tal? Buenos días. Es un placer estar acá y poder brindar todas estas prestaciones que traemos hoy a este barrio, como lo venimos haciendo en todos los barrios de Ingenio Juárez, ¿no? Verdad. Y estoy feliz, doctor, porque viste que mira la cantidad de gente que hay ya. ¿Y cuál es la estructura que tenemos para esta acción social? Bueno, tenemos el organismo madre por excelencia, que es el ANSES, a través del cual se pueden realizar todo tipo de trámites, de defensión por discapacidad, asignación universal, asignación familiar, perdón, cargas de libreta, o sea, todo tipo de beneficios sociales, ¿no? Y desde el hospital traemos todas las prestaciones que normalmente nosotros hacemos en el hospital, traemos a los barrios. Esta es una forma, ¿no es cierto?, de acercarnos nosotros a la gente. ¿Verdad? Qué tremendo. ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos médicos generalistas. Médicos generalistas y médicos pediatras, se van a hacer también ecografías, se van a repartir medicamentos, vacunación, es decir, toda la oficina normalmente en el hospital lo vamos a tratar de evitar. Todo lo que hay en el hospital hay acá. Exactamente. Por eso este programa se llama el hospital en tu barrio, que le traemos el hospital a cada uno de los barrios de Ingenio Cuatro. ¡Qué tremendo! Mira cómo estamos de gente aquí. Vamos a venir, vení aquí, vamos a mostrar aquí la estructura. Hay la gente que espera. Aquí hay una recepción, hay gente también en combate a dengue. Aquí hay un equipo para ofrecer ecografía. Salud y preparación. Así es todo. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Y bueno, no voy a tomar mucho el tiempo que él tiene que ordenar todo ese. Bueno, muchas responsabilidades. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Dios te bendiga. Poderosamente. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.